Casi no me dio tiempo para hacer la intro, casi me dejé el bus, pues ahora voy para Catacamas y de Catacamas a Tegucigalpa, así que les voy a dar este pequeño recorrido, ya les había hecho el recorrido anteriormente de Tegucigalpa a Catacamas, verdad, hasta llegar acá a San José de Río Tinto. Perdón. Ok, bueno, ahora les voy a dar el recorrido ya de lo que es desde aquí hasta Tegucigalpa. Tengo que ir a hacer unas cosas allá, entonces voy a aprovechar para poderle grabar y poder subir este video lo más pronto posible. El clima está genial, estaba parcialmente nublado, hoy amaneció nublado, solo un poco el cielo despejado, creo que va a ser una buena calor más tarde. Bueno, no voy a estar aquí para disfrutarlo, ya voy a estar en Tegucigalpa. Pero sí, vamos a hacer este recorrido y a ver qué onda, pues ya les estaré grabando todo el camino. No falta un montón, venimos empezando, la mañana viene comenzando, voy todo dormido. Acabo de tomar café, sí, tomé una taza de café solo, no más. Pero ya a partir de aquí, pues ya no hay tanta bruma como en Río Tinto. Amanece bien rico el clima ahí, la verdad, fresco, fresco. Bueno, pues ya estamos aquí en la Discovery, el autobús va a salir a las 8.15 para Tegucigalpa. Vamos en el directo, porque me urge la verdad llegar a Tegucigalpa. Si no, pues me voy en el regular, pero el regular aparte de que sale tarde, va a llegar tarde. Si me voy en el regular a las 9.30 sale, apenas son las 7 y algo, 7.40 y algo, creo, no sé. 7.40. Entonces, no, demasiado, no, me voy en el directo. Bueno, llegamos rápido a Tegucigalpa, hago las vueltas que tengo que hacer y otras cositas más por ahí. Entonces, vale la pena, vale la pena irse en este de ahora que va a las 8.15. Por ahí hay un puestecito, no sé, 7 baleadas ahí en la esquina. Ya se me apetecerá comer algo luego, no sé, ir a preguntar, no sé si solo son tortillas o baleadas. Porque este autobús para, este autobús para allá en Guaymaca, por ahí. Además, es un poco incómodo ir comiendo en los autobuses. Como demasiada prisa, es incómodo, incómodo, incómodo. Te chorreas todo, depende de lo que llevas, te chorreas todo, la ropa y todo. Bueno, entonces vamos a hacer una esperita, ¿verdad? Hasta que salga el autobús. Me vine en taxi. Quería irme, quería venirme caminando, pero es que el sol ahora está bastante fuerte, bastante fuerte. Y no, dije, voy a llegar todo sudado. Así como sudo yo, bien, me han visto, ¿verdad? en videos. Desde el mercado hasta acá es un buen tirón. Prácticamente hasta la Dipsa, donde está la salida. Ya cerquita ahí está el mall, por ahí. Al otro lado, hacemos un par de saltos y llegamos al mall. Chequen, ahí está Piedra Blanca. Pues esa montaña pertenece a la Sierra de Agalta. Qué bonita, ¿verdad? Me encanta, me encanta Catacamas. Siempre se lo he dicho. Catacamas hermosa, bella, linda. Ya voy a venir a grabarte. Ya voy a venir a grabarte un día de estos, con más tiempo. Pues me voy a comer un par de baleadas ahorita. Porque, como les digo, pues... De aquí que lleguemos a Teus. Al igual con esa tendré suficiente. Ya no voy a necesitar para más. Una baleadita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya con esa es suficiente, pues. Hasta que lleguemos de aquí al mediodía, creo. No sé a qué hora irá a llegar el bus. 8, 9, 10. Como sobre las 11, casi al mediodía. Y de ahí, pues... De ahí mismo tengo que ir a hacer un mandado por allá. Por eso solo ando con la mochila. No quise traer nada más porque me toca moverme ahorita en Tegus. Tegucigalpa para andar con mochila y más maleta y la cosa. Es incómodo. Es incómodo. Entonces, ya con la mochila no basta. ¿Verdad? No, ahí estamos dos que tres días. Bueno, voy a esperar que venga Pancho. Pancho viene el jueves, dice. Pero no me vendré con él tampoco porque fijo que va a venir ya tarde. Entonces, lo que voy a hacer. Me vendré en el bus de las 5. Ya ese, el que uso yo es el regular. Me vengo en Aurora. Y macizo. Bien tranquilo. Sí, para llevar. ¿30 cuesta va usted? No, no. Mira. Gracias. Gracias, 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 gracias. Bueno, aquí vamos las baleadas. Las baleaditas. Vamos a comprar un jugo. Jugo de naranja, creo yo. Y después, este... Vamos a ir a comer allá adentro. Pero... Siempre vengo a esta pulpería de aquí. Siempre vengo a comprar aquí mi jugo de naranja. Bueno, cada vez que me paso por acá. No siempre. Pero sí. Aquí está. Vamos a arreglar este. Hola. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué cuesta esto, señora? 15. Ah. Muchas gracias. Bueno, pues... Bueno, pues... Llevo las baleadas aquí conmigo. Y... No, y hay bastante gente esperando. Lo que sucede es que algunos están esperando el regular. Y el regular es una eternidad. Va a tardar un montón. Entonces... No, yo paso. Paso de esperar el regular. Y nos vamos a sentar por aquí. Hay una televisión. Es que la vez pasada estuve allá atrás y estaba lleno, full, a tope de moscas. Entonces... Nos quedamos aquí. Hey, chequen las baleadas. Vamos a desayunar baleada ahorita. Hijo de pucha. La única que tengo es que se me cae ahí. Acabo de necesitar que estuve, porque la verdad, para que haya una llamada, Dios mío, es difícil. Qué incómodo. Es que... Adiós, salimos a la hermano más. No sé, porque... En mi carro, en mi casa, donde ustedes... Están bien calentitas. Gracias por sus oraciones, porque las he mandado y las ha escuchado y me ha ayudado. Don Eduardo, un placer. Se ven deliciosos. Están bien calientes. Claro, pero... ¿Le funcionó la sonrisa a Cepia? Claro, claro. No hay mejor paz para uno como padre. Sí. Claro, es que son chiquitos. Sí, pero... Están bien calientes. Yo quería pasar el huevo a la isla. Pero ricas. Miren los tucs, tucs. Entran hasta acá. O mototaxi, pues. Qué buena onda. Qué salvajada, mamá. Es brutal. Brutal. Bueno, para aquellos allá, que están lejos. Cuando uno está viajando, que va, digamos, de Tegucigalpa a Don Sedón, de donde sea. San Pedro Azul, a donde quieras ir, Santa Rosa de Copán. Y baja en el transporte público. Así es como se disfruta. Así se mata el tiempo. Comiendo baleadas. También conoces gente, hablas, interactúas. Un montón de cosas que se pueden hacer para matar el tiempo, pues. Recuerden que este viaje de Catacamas a Tegucigalpa son sobre cuatro horas de camino. Pero aún sé el directo, pues. Se gasta tiempo. Y no hay otra cosa más que hacer que interactuar con las personas. Es lo bonito, es lo bonito. Es lo que tiene cuando uno viaja en transporte público porque conoce gente. Por eso me gusta. Creo que lo extrañaría. Más adelante lo voy a extrañar. Creo, creo. Los viajes largos son los mejores. Impresionante. Me han sorprendido los de la empresa Aurora. La verdad, con el autobús bastante limpio. Detallado. Bueno. Es algo, ¿verdad? La verdad que sí. Está limpito el chequeo, ¿no? Sí, no se pudieron. Ay, pucha, qué duro abrir la puerta. La ventana. Súper duro. Pero ya estamos aquí. Ahora, pues. Ya dentro de poco voy a subir el maletín ahí arriba. Necesito acomodarme un poco. ¡Gracias! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Algo por la catástrofe Nada de eso Aparentemente todas estas personas Se fueron para la zona norte Para la cuesta norte Y de ahí viene Olanchito Porque parece que se establecieron ahí Entonces le llamaron Olanchito Eso es lo que dice Wikipedia No lo digo yo No lo digo yo La ciudad de Guadalupe bueno aquí nos encontramos en el interior de de una parada que hace siempre la empresa Aurora ya se las he mostrado varias veces solo que nunca lo había hecho por dentro verdad las comidas están aquí pero no yo es que no se me apetece comer nada ahora mismo lo que voy a hacer es tomar café o algo no tengo mucha hambre es que es un poquito también incómodo comer ahí adentro del autobús y eso entonces por eso pues prefiero solo tomar café y sinceramente sinceramente fíjense que no se ve tan mal, las bolitas de carne se ven buenas el bistec de cebollado esta creo que es pollo costilla chuleta este es el recorso ese es como bueno lo que sea pues pero si no no se me apetece nada ahora entonces lo que voy a pedir es un poco de café yo quiero café yo con ganas de café yo estoy muy sensible a donde el curso no se puede hacer sí me voy a tomar café y esto tienes café rey me das este uno porfa bueno pues en fin vamos a sentar por aquí a disfrutar de esta taza de café esto me recuerda cuando estoy con Pancho que siempre estamos por aquí tomando café en fin se ve buena la comida y todo pero yo solo café cuando vengo por aquí solo café ¿saben lo que pasó un día? lo puedo mostrar ven ahí se paran los autobuses a veces hay más seguidos otros por allá otros por acá y ya ya ha ocurrido de que hay personas se han se han subido al equivocado tal vez van para Tegucigalpa y se suben el que va a Juticalpa se hace el desmadre porque no siempre viene lleno digamos ahora mismo vienen sillas vacías no sé cómo ha pasado pero igualmente si ando distraído o algo creo que me pasaría verdad y bon aparezco en Juticalpa y tal vez yo quiero ir a quiero llegar a Tegucigalpa son las 10.54 11 ya estamos por irnos hola ¿me das con tu misión go? ¿qué les iba a contar? si hubiera otro autobús ahí y ando despistado seguro que me subo y me voy en él me vale madres ya después me voy a dar cuenta ¿y qué le voy a hacer? pues nada dejar que se vaya el autobús y llegar a Juticalpa no me voy a bajar en medio de la carretera en medio de la nada el café está bueno me ha alivianado un poco venía cabeceando así son así son así son estos viajes siempre cabecea pero si la próxima me quiero pegar una buena ¿saben? no sé dónde pero si voy a arreglar algo para ir a cualquier lugar estoy con ganas estoy con ganas de ir a la campa para tirarme del canopy así lo vamos a hacer lo vamos a hacer de un momento a otro así que lo voy a hacer tengo ganas quiero adrenalina inyectarme esa dosis bueno ya estamos listos vamos ahí va el chofer y bien pues aquí ya entramos a lo que es el boulevard del norte en Tegucigalpa ya vamos con rumbo a la discovery y pues aquí finaliza este recorrido espero les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal compartanlo denle ese pulgar arriba y estén pendientes a ver que les tengo para mañana así que saludos a todos no olviden de ir a la